Y seguimos, estas son cubanos Vaya afuera los bomberos con sus campanas, sus sirenas Vaya afuera los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? ¡Qué rico! Vaya afuera los bomberos con sus campanas, sus sirenas Vaya afuera los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Que cuando de tu lado tengo yo gran vela Sé que no lo he mirado y no apagó la vela El cuarto de culo de gollo candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de culo de gollo candela El cuarto de culo de gollo candela Se quedó dormida y no apagó la vela Llamo a la bombero, llama a la sirena El cuarto de culo de gollo candela Porque es que mira que tu lado no apaga la vela El cuarto de culo de gollo candela El cuarto de culo de gollo candela Se quedó dormida y no apagó la vela Pero que mira que mira que mira que mira que tu lado no apaga la vela Y a los minutos señores, el cuarto de culo de gollo candela El cuarto de culo de gollo candela El cuarto de culo de gollo candela Se quedó dormida y no apagó la vela Llamo a la bombero, llama a la sirena Porque es que mira que tu lado no apaga la vela No apagó, oye, quiero que conza la clave y llenina ¡Valladina, suena el piano! ¡Valladina, suena el piano! ¡Qué sabroso! ¡A la vamos! ¡A la vamos! ¡Eso! ¡Cana! Apagó la vela Apagó la vela Te apagó la vela Ay, mira No apagó la vela Que a tu la de the Marketing ¡No ap toplam la vela! Pagó la vela ¡Que 나 te du build! ¡Ay, suena! ¡No apagó la vela! ¡Appagó la vela! Pero que tú le... que tú le... que tú le apag 1500 ¡Area! ¡A la vala! Ella me encanta, me incende, me apaga la vela ¡A la vala! PIARA enorme Pero que mira, mira, que tú lo campesas. Apagó la vela. Caliéntate. Apagó la vela. Pero que suena, que suena. Apagó la vela. Ya ver, ya ver, ya ver. Pero que tú lo crees. Apagó la vela. Y si yo no tengo la vaina, va a ti. Apagó la vela. Miriam, es. Riviata. Esta es mi actúa. La vela. La vela. Yo no sé si aquí. O en el pueblo. ¿Cómo te llamas? Tula. Bueno, vamos, bailamos. Esto es así. Tula, Tulita. Tula, Tulita. Vamos. Tula. Preguntas. Ahí, mamá. ¿Y yo? Tú la que tú la que tú la no pagas, tú lindas Pero es que mira que dice que tú la que Tú lindas Ay, ay, cabina Tú lindas Ay, que apaga, apaga, apaga la vela Tú lindas Pero que suena y que suena, que suena la vela Tú lindas Tú la que tú la, tú la que tú la Tú lindas Se va Tú lindas 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 Y si yo digo ahora Y si yo digo Y si yo digo Y si yo digo En el veintiséis, en el veintiséis Que dale, candela, candela, seema Hay fuego, fuego, candela En el veintiséis, en el veintiséis Anda, en el veintiséis Suena, en el veintiséis ¿Y dónde está el fuego? En el veintiséis En el veintiséis En el veintiséis Pero de turas, anda En el veintiséis Hay que turas de turas, seema En el veintiséis En el veintiséis En el veintiséis ¿Qué va? En el veintiséis En él me piso El cuarto de Tula Me coló candela Se quedó dormida y no Apagó la vela El cuarto de Tula Me coló candela Se quedó dormida y no No, 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 no No esto No, amor No, 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 no No, 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 no Lo de Tula Pasiva Un saludo